El Tribunal Supremo de Elecciones recibió el 19 de febrero de este año un recurso de amparo electoral presentado por el candidato a la alcaldía de Orotina por el Partido Unidad Social Cristiana. Básicamente lo que se solicita es un recuento total de todas las mesas de ese cantón. El interesado como candidato a la alcaldía considera que es necesario llevar a cabo esta diligencia para mayor certeza y transparencia sobre los resultados porque se ha presentado un resultado electoral estrecho en la papeleta de la alcaldía. Esa gestión se encuentra en estudio por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. En admisibilidad, como resultado de ese análisis pueden darse dos escenarios. Que se acoja para estudio por el fondo la gestión o que sea rechazada de plano o por el fondo. Debemos de recordar que el Partido Unidad Social Cristiana había presentado una solicitud del recuento total de las mesas de Orotina antes de iniciar el escrutinio, la cual fue rechazada, y dos demandas de nulidad luego de ese escrutinio, una vinculada a la Junta Receptora de Votos 2799, la cual fue desestimada porque el Tribunal señaló que la incorrección que se apuntaba no era tal, y también una demanda contra varias juntas receptoras de votos de ese mismo cantón, en la cual el Tribunal en su resolución la rechaza analizando una a una las situaciones que para el partido interesado eran anomalías. Atención caballeros, ¿te cuesta encontrar ropa que se ajuste perfectamente a tu estilo y talla? No busques más, descubre Tienda Osos, tu destino exclusivo para moda masculina en tallas XL hasta 6XL. Ofrecemos una amplia variedad de prendas de alta calidad y marcas exclusivas. Encuéntranos en Goicochea, frente a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Tienda Osos, donde la moda y la comodidad se encuentran para un nombre con estilo.